Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, como podéis ver, hoy vamos a hacer la receta de un arroz y os voy a dar unos consejos bastante útiles para poder sacar en este arroz un buen socarrat, como podéis ver aquí, como podéis ver al final del vídeo. Así que estos consejos, si los seguís paso a paso, se os quedará un socarrat perfecto, casi que lo podéis sacar con las manos y no olvidéis, para ver más recetas, suscribiros al canal, dejar un buen like y un comentario si os surgen dudas. Como siempre, comenzamos con los ingredientes, hoy para esta receta los ingredientes son independientes, no nos importan mucho, al final lo que nos importa es cómo hacer el socarrat. Eso sí, necesitamos unos ingredientes que sean altos en colágeno si es posible, por ejemplo, la pechuga de pollo no, así que esta receta es más un reto que otra cosa. Tenemos una receta que va a ser para hacer una paella antiadherente o una sartén antiadherente, siempre es importante que sea antiadherente, porque si no se nos pegará el arroz y luego no lo podremos sacar de una sola pieza, así, para arriba, como hace Kike de Acosta. Así que lo que necesitamos, importante, es una paella antiadherente. También lo podéis hacer en una sartén antiadherente, no hay problema, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a usar pechuga de pollo, que no tiene mucho colágeno, pero nos va a servir. Y bueno, le vamos a añadir siempre nuestra salmorreta, ¿vale? Tenéis por aquí arriba la receta, que al final es tomate, ajo y un poquito de ñora picadita. Y por otra parte, nuestras verduras, pues son las que veis, pimiento verde y rojo y unas alcachofitas cortadas un poquito gorditas. Otro de los elementos importantes en nuestro arroz es el arroz, nunca mejor dicho, el grano, ¿qué tipo de grano? Pues nosotros vamos a usar uno, un grano, que es el arroz bomba, bueno, la variedad bomba, y como podéis ver, deja almidón, polvito en las manos. Sí que nos importa que tenga almidón, porque al final va a hacer la capa más crujiente del socarrat. Y sobre todo, el elemento esencial es el aceite, que es el que fríe por debajo la capa del socarrat y nos va a dejar un socarrat uniforme. Así que la cantidad tiene que ser entre 25 y 30% respecto al arroz y crudo. Y también tenemos el azafrán, que le va a dar sabor y color. Comenzamos con la receta en una sartén antiadherente, ojo, recordad, sartén antiadherente, y añadimos el pollo y vamos a sofreír los ingredientes que tenemos. A mí me gusta dejarlos bastante doraditos, porque luego en el caldo suelta más sabor, doraditos, que no quemados, suelta más sabor y suelta también color. Así el arroz, pues, no tiene color blanco ni amarillo chillón, por favor, no uséis colorantes, ¿eh? Ahora le añadimos la salmorreta, bueno, le hemos añadido las verduras y la sal también, lo que pasa que me le iba a hablar. Le damos un par de vueltas y sofreímos un poquito más la salmorreta, aunque si lo veis en la receta, que la tenéis también abajo en la descripción, pues no hace falta sofreírla mucho porque ya está sofrita. Y entonces nosotros no vamos a sofreír el arroz, ¿vale? Lo echaremos después del caldo, cuando el caldo esté hirviendo. Aunque en Alicante siempre se sufría el arroz. Pero así mantenemos ese polvito, ese almidón, lo mantenemos intacto para que espese y luego se vaya al fondo y se nos haga el socarrat. Así que, cuando ya esté el caldo hirviendo, que, bueno, tenéis las cantidades al final de la receta, recordad, un caldo con colágeno, con patitas de cerdo, mucho mejor. Bueno, añadimos el arroz y cuando esté hirviendo, pues ya lo estemos listo. Ahora solo hay que esperar a que se haga el socarrat. Más o menos, pasados unos 12 minutos, que tendremos, pues digamos, 9 minutos a fuego fuerte y luego otros 6 a fuego flojo, 8 a fuego flojo, pues a los 9-12 minutos ya lo tendremos así, burbujeando. Eso es una buena señal. Significa que se está haciendo el socarrat, el caldo se va para arriba y la grasa se queda abajo, sofriendo lo que llamamos, pues, el granito de abajo, ¿vale? Así que, cuando tenga esta forma, tendréis que empezar a vigilar vuestro arroz, porque se os puede quemar. Así que hay que controlar la temperatura y con mucho cuidado, pues podéis, si queréis abrir, hacer la trampiña, ¿veis? Abrís y, como veis, ya se está quedando, uy, que no se ve nada, ahora, ya se está quedando una costra abajo, pues eso será nuestro socarrat. Luego, si queréis servirlo, podéis separar por una parte, en la parte de arriba, el arroz, y dejar el socarrat para decorar encima de nuestro plato y que se vea bien lo que habéis hecho. Y, bueno, si tenéis preguntas o queréis saber más cosas, no dudéis, suscribiros al canal y nos vemos. ¡Gracias!